Abre los ojos. La pregunta es, ¿cómo una persona puede cometer tantos delitos? Tacer tantos daños, básicamente, y tantas violaciones, incluso dentro de una misma familia. Una persona que a tan corta edad, que tenía un futuro prometedor, decidió ir por este otro camino. A ver, hoy vamos a tocar este tema, el tema del que está hablando ahora el país, porque se trata de un joven de 17 años, Vivian, que hoy tiene ya 22. Ahora, según las denuncias conocidas por el abogado, cerca de 10 mujeres han sido víctimas de violación por parte de este tipo. Pero no solamente las violaba, sino que las dopaba, las filmaba y luego las amenazaba, imagínense. Y publicaba alguno de estos actos en las redes sociales. Tremendo caso. ¿Cómo se puede entender que un joven llegue a esta situación tan drástica, tan corta edad? Vamos a saludar hoy, por favor, a la profesional que nos está acompañando para poder entender el perfil de una persona con estas características. Le quiero agradecer por estar con nosotros, licenciada Rosmery. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias. Gracias a usted. A ver, hoy estamos tratando de entender, digo tratando porque creo yo que nos es difícil poder darnos cuenta y decir, ¿qué lleva una persona a cometer estos actos? Antes de poder hablar con usted, por favor, yo quisiera que nos acompañe, y usted que nos está viendo igual, que vamos a escuchar un testimonio. Una de las mujeres que decidió romper el silencio y denunciar. Era una persona bien hasta el momento de que vimos todo su Google Foto, su teléfono, porque se comportaba de una manera distinta. Te trataba bien, te aconsejaba, estaba con vos. Eres un enfermo. Te trataba bien cuando hacía cosas malas con vos, cuando estabas inconsciente de vos. ¿Cómo descubriste que fuiste víctima? A través de su teléfono, igual de su nube, de Google Foto. Ahí vi un video que me había grabado y otros videos de otras personas y fotografías de otras personas igual. ¿No sabes entonces si pasó algo más? A mí solo me grabó, pero a las demás personas sí, violó y les hacía toques impúnicos. ¿Qué piden ustedes? Justicia, desde que el día que nos enteramos, de que vimos, perdón, todo en su teléfono y su Google Foto, fuimos a sentar nuestra denuncia y no nos fuimos a escuchar, no hablaron con nosotros, nos dijeron que era solamente por abuso, que ahí no era, ahí se daban la bolita entre ellos y nadie nos tomaba la denuncia. Ahí escuchábamos, ese es el testimonio de una de las víctimas. ¿Cómo podemos entender que este hombre de esta corta edad haga estos actos criminales? Bueno, debemos comprender que esta conducta en esta persona se viene dando porque no había reglas en la casa, los padres son los principales que tienen que enseñar en el tema de la educación, reglas, normas, valores. ¿O sea que desde chicos van formando? Se van viendo, sí, se van viendo. Esto es muy importante siempre lo que es el tema de la familia, para enseñarle a los pequeños, pero a veces los padres están ausentes y no hay esa regla, ese control, esa enseñanza de los valores que tienen que tener hoy en día, a veces los valores se están perdiendo. ¿Cómo podemos identificar, licenciada, perfiles como el de este hombre que se acercaba tratando de entablar una amistad, digamos, con sus víctimas, utilizando también redes sociales? ¿Cómo darnos cuenta o cómo intuir que se acerca el enemigo? Bueno, un adresor sexual, vamos viendo primero que es, se gana la confianza de la persona. El otro punto de que es una persona que tiene el control, el poder sobre la otra persona. Esta víctima no se siente amenazada porque lo va chantajeando. Si hace esto, voy a subir esto a las redes sociales. Y la víctima, para no ser exposta, accede a la situación y no encuentra una salida. No sabe qué hacer por vergüenza, por qué dirán, por el tema de sus familiares cercanos, amigos. Y es por eso que estas víctimas no denuncian, callan. Y el callar ocasiona estas situaciones que se ha podido ver. ¿Cómo pudiéramos actuar como mujeres frente a esta situación? Bueno, las víctimas pueden actuar hablando, diciendo lo que está pasando. Y los familiares tienen que apoyar a estas víctimas. ¿Creer? Claro, creerles, escucharles, no juzgarles. Y también estar ahí dándoles apoyo emocional. Porque esta víctima, cuando no hay un apoyo emocional, tiene bastantes problemas psicológicos que no llega a continuar su vida emocional normal. Siempre hay problemas emocionales en ellas. Tratando de tener empatía con seguramente muchas mujeres que lamentablemente deben estar pasando por esta situación en silencio, sin capaz haber llegado a tomar la decisión de hablar. Yo quiero que ustedes, en ese silencio que las está mortificando por dentro, escuchen lo que ahora nos va a decir la licenciada. Yo quiero, por favor, que usted se dirija a esas mujeres que ahora sufren en silencio y que no se animan a dar este paso, por cualquiera que sea el motivo. ¿Cómo empezar a dar, aunque sea el paso más chiquito, para, digamos, denunciar, para salir de esa situación? Bueno, lo que estas personas tienen que hacer para liberarse, uno, es buscar una ayuda. El más cercano, ¿no? O un profesional, si no, buscar. ¿Para qué? Para que esta víctima corte este círculo de violencia y no sea ya chantajeada o que otras víctimas aparezcan como ha estado apareciendo, ¿no? Entonces, una vez la primera denuncia, la persona que pasa por esa, corta esa situación y esta persona va a ser procesada, ¿no? Para que no dañe a otras personas o personitas pequeñas que cualquiera puede ser abusada, personalmente, ¿no? Chantajes, ¿no es cierto? En estas amenazas, realmente es muy duro y muy de valiente. Entonces, decimos, nosotros igual nos unimos a este pedido a todas las mujeres que no aguanten ninguna violencia, que no aguanten ningún acoso, ¿no es cierto? Y que se animen a denunciar. Es que la violencia no se justifica nada, la violencia es violencia y tenemos que cortar, ya si los padres saben o alguna persona que sabe que está pasando por una situación, algo así, tienen que apoyar. Como ciudadanos tenemos que apoyar para que esta víctima denuncie, hable y corte esa violencia directamente, porque así, si no cortan estas situaciones va a seguir estas situaciones, como hemos podido ver todas estas personas abusadas sexualmente. No podemos ser testigos silenciosos de una situación tan atroz como esta. Le quiero agradecer, licenciada Rosmey, por estar con nosotros. Gracias. Y por favor, a Bolivia le decimos desde aquí, abre los ojos. Gracias. Abre los ojos.